Hola, mi nombre es Lidia López, soy bibliotecaria de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, Huidberto Jiménez Moreno, en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. La tutoría del día de hoy es del segundo grado de primaria, en el bloque 3 del libro de texto, Conocimiento del Medio, en el eje Cultura y Vida Social, el tema Interacciones con el Entorno Social, en el tema 3, Reconozcamos Objetos y Materiales. En su libro de Conocimiento del Medio, en la página 140, Reconozcamos Objetos y Materiales, van a observar la siguiente imagen, qué objetos y materiales identifican y cómo es cada uno de ellos. Les traje los siguientes objetos, un lápiz, una piedra y un recipiente. Ahora, traten de observar la forma que tiene cada objeto y qué pasa si yo los trato de aplastar. En su página 141, cómo son los sólidos, van a notar el nombre del objeto, la forma que tiene y qué sucedió al tratar de aplastarlo. ¿Qué objetos conocen que no puedan aplastarse con las manos? En su página 142, van a realizar el siguiente experimento en su casa y ya nada más van a contestar si cambió su forma al estar en la botella. Después, en grupo, comenten qué permaneció igual, qué objeto material cambió su forma al meterlo en la botella, cómo cambia su forma y cómo pueden distinguir un sólido de un líquido. En su página 143, los líquidos, el envase número 1 contiene leche, el envase número 2 contiene aceite y el envase número 3 contiene agua. Después de observar los envases, hay que llenar la siguiente tabla. Compartan con el grupo qué forma tendría el jugo de naranja dentro de un recipiente redondo y en sus manos. Ahora, identifica en tu casa 3 líquidos y 3 sólidos y dibújalos en una hoja en blanco y métela en tu carpeta de trabajo. En su página 144, los gases, inflen un globo lo más que puedan y no lo amarren. Coloquen su mano cerca de la boquilla del globo y desinflenlo. Ahora, ¿pudieron ver qué había dentro del globo cuando estaba inflado? ¿Qué sintieron en su mano al desinflarlo? Compartan sus respuestas con el grupo y comenten. ¿Qué hay dentro del globo cuando está inflado? ¿Qué sucede con lo que hay en su interior cuando el globo se desinfla o se revienta? Como dato interesante, el aire es una mezcla de diferentes gases, como el nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, en su página 145, encierren los objetos y materiales que contengan gas. Ahora, en tu casa, pregúntale a un familiar dónde hay algo en estado gaseoso dentro de la casa, dibújalo en una hoja en blanco y mételo en tu carpeta de trabajo. En la página 146, integro mis aprendizajes, dibuja un escenario donde hay objetos, materiales, sólidos, líquidos y vaciosos. Después, en la tabla, llena cuáles son los sólidos, los líquidos y los gases. Lo que aprendí, observa la imagen de la tienda del señor Manuel, en las páginas 122 y 123, encierra con colores distintos un sólido, un líquido y un gas, y después escríbelos. Marca con una palomita si puedes identificar los sólidos, si puedes explicar la diferencia entre un sólido y un líquido, y si puedes identificar objetos que contienen gases. Y ya para concluir con el tema, te dejo las siguientes recomendaciones bibliográficas. Estos libros los encuentras en la sala infantil de la biblioteca. El primero es el libro de Aire y Agua, del autor Miguel Ángel Herrera, del editorial CITESA, y está en el área de 10 a 12. La siguiente recomendación es el libro Las Maravillas del Agua, de la autora Bonita Serle Vance, del editorial Lumen. Este lo encuentras en el área de 7 a 9. Y el siguiente es Experimentos sencillos con sólidos y líquidos, del autor Hans-Jürgen Press, del editorial Oniro, en el área de 10 a 12. Gobierno de México